Gente, programa 23, GoTalent, GoTalent Argentina 23, tengo que subir la cámara Y gente, esto es GoTalent Argentina, en realidad no talent, oh GoTalent ¡Vamos! ¡We all get power! ¡We all get power! ¡Vamos! ¡Prepare el arma! ¡Ya! ¡Ya! Buenas, buenas, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Están los dos teñidos del pelo de... de... ¡Veme! Alan Gómez y Veme Eh, yo 18 Y yo 21 ¡Ay, son muy grandes! Bueno ¿Qué hacen? ¿Están jugando? ¿Qué? ¿Notaron como yo que hay muchos planos del jurado? Tipo, yo quiero ver más planos de ellos bailando, no del jurado Si fueran alumnos de Mir Uf, estaríamos todos llorando ¡No, me encanta! ¡No! Los dos con Puma, ¿ven ahí? No, me gusta, hay core O sea, no solo es una core, sino que hay una especie de historia Hay una performance Creo que hay como un pelín que se podría mejorar de la coordinación de que sean más iguales Pero bailan muy bien los dos ¡Muy bueno! Para mí tienen ángel, eh Para mí tienen ángel Gracias, Ángel ¿Algo para mostrar? O sea, no Porque es algo que me dijeron Que viene el minuto 3.35 de este video Elisabar tiene algo que no se aprende en la escuela Ángel Era de acá, chicos Era de acá Cualquier idioma significa billetes en el banco Ahí va Venía de acá ¡Otra vez los Simpsons predices del futuro! ¡No lo puedo creer! Ahora, claro Que un jurado lo use como posta Y que después lo sigan usando mucho Es como Pará, amigo No Claro Cuando dicen ángel Es porque quieren armar una secta para ganar dólares Literal Emir no es original entonces De alguna forma lo usaban para criticarlo Yo no voy a darles un botón dorado Porque los quiero ver muchas veces más Para mí Para ganar La verdad Se peina Amigo, ¿qué acaba de decir? No te doy dorado porque quiero verte más Pero están para ganar ¿Qué? Muy fea esa evolución Los expone O sea, a competir más veces O sea, más chance de perder Porque ellos tienen que jugar Si le diera botón dorado Es final y final Ya está Dos veces De esta forma Ellos tienen que competir más veces Y arriesgarse más veces Al pedo ¡Qué swing! ¡Qué grú! ¡Qué swing! ¡Qué grú! ¡Qué swing! ¡Qué grú! Diríamos ¡Qué swing! ¡Qué grú! Son de los mejores que hemos visto hasta ahora ¡Qué es el botón dorado, rey! Para eso está Se lo he hecho, se lo he hecho Solamente para hacer la contra No, amigo Qué bajón que te digan Que sos para ganarlo Y no te de botón dorado Como que dicen más Cuando bailan juntos Porque se los ve un poco Desproliscos cada uno Si existiera O sea, vieron que No sé si ustedes creen En la teoría de universos paralelos Yo sí creo Digamos, en los universos paralelos Donde en Argentina Hay un Got Talent En este momento Se está disputando el mismo Got Talent Con los mismos jurados ¿Usarán la misma ropa? Creo que bailen en mi equipo Algún día, por favor ¡Ay, sí, por favor! Me encantaría describirlo Pero es algo que me hicieron sentir No, no, no Lo sé describir porque Llevamos 23 programas reaccionando Got Talent Y yo todavía no diferencio O por lo menos nunca me doy cuenta De la diferencia de pelo en la Joaquín Supuestamente según lo que me dijeron Hay días donde la Joaquín tiene pelo rosa Y hay días donde tiene pelo rojo Que esa es como la única diferencia que hay Y que notás cuando se grabó una parte Y cuando se la otra Yo no me doy cuenta, les juro ¿Qué? Si nos juntamos y le decimos todo Dale Ay, ay, ay Botón dorado ¡Para mí es un sí! Ey, nunca le salió tan coordinado God Y pasa que Emir es coreógrafo, chicos Emir hace así Emir levanta el teléfono Y te arma una coreografía Yo digo, de las tablas no me baja nadie Uf, que sea mago, que sea mago Ay, no va a ser mago Este va a cantar ¿Te dedicas a cantar o...? Sí, a eso me dedico Hace apenas 23 añitos Uh, falta un power Falta un cafecito Un cafecito igual Pero no un cafecito punto Ah, falta un cafecito normal O sea, falta café Cafeína, falta cafeína Eso que es ¿Qué? Qué bella cosa Bueno Eh, muy bien Qué bella cosa Adiós Emir, yo te digo Botón dorado Porque no entendí el idioma Entonces no hice conexión Pero... Para mí hoy es uno Me lleva la notificación Ambiente ruidoso Ay, ay Faltó un... Muy bien Mostó, mostó, mostó Hermoso y con talento Pero seguro este payaso Ah, no leí la palabra jurado Leí, este payaso dice que no Y pensé que te refieras a mí Yo lo banco no me gustó el tema Que eligió Eh, van Te sacan el mod y te baneamos Yo sentí que estás entre el... Yo sentí que... Me terminó quedando la canción Ni chicha ni limonada Mira, Flor Peña Yo no pensaba inaugurar esta escopeta Para otro jurado Pero creo que serás La primera jurada que recibirá La escopetazo Se sintió muy tenso No clavaste las notas Bien Bien El tipo está aguantando la gana De mandarle lo mío Me pareces un tipo espectacular Miren, miren, miren Ya puse la mano en el vasito Ya hice la primera La primera La mano en el vasito La mano nerviosa Porque va a decir una pelotudez Cuando Emil pone la mano en el vaso Va a decir una pelotudez atómica Pero... Que la hiciste tuya Y fue algo diferente Ah, hasta ahora todo positivo Y ojo No me saco el sombrero Porque no tengo, ¿sabes? Pero sí Eh, bueno, bien Bien No me lo descargo Porque yo ya lo tengo A mí me encantó lo que hiciste Ahí está el pelo rosa La Juaki Esto es lo que habían dicho Esto es lo que habían dicho El pelo de la Juaki Mirá Recién lo mismo tenía el pelo rojo Tipo acá Mirá Y acá es mucho más Tipo mucho más visible Sí, me gustó A mí me gustó mucho Sos un muy buen cantante Siento que la experiencia Que tenés de 23 años Siento que le está ganando A tu carisma, ¿sabes? Para mí es un sí Yo creo que te inverses Una oportunidad Para mí es un sí Vamos, bien, bien Para mí es un sí Para mí es un sí Bienvenido a González Bienvenido, González Ay, empezó a llorar después Menos mal Porque si hubiera llorado antes Hubiera que ver la música Música triste Llora Ah, no, el tipo Recibió los cuatro así Pum, ya empezó ya Basta de bailarines Y cantantes ¿Cuándo vamos a arrancar Con un mago? Me gustan mucho Los trucos de magia Es decir, me encanta Porque Telefe no limita Tipo No limita Que vos Si fuiste a Got Talent No podés ir a La Voz O viceversa Podés ir a los dos Entonces posiblemente Nos encontramos con las mismas personas Buenas noches Buenas Les voy a cantar Y tocar ¿Cuántos años tenés? 15 Ay, ya está Ya está Ya está Conectamos con vos Cuando dijiste que tenías 15 Emir no conocía la canción Entonces ya cuando arrancó Ay, Dios No es una cumbia Música Mira mucho jurado Al público Está nerviosa, está nerviosa Así es, chicos La Joaquín ya está llorando La pronunciación de la iglesia está rara No canta mal Pero la pronunciación de la iglesia está rara Música Además, tengamos en cuenta Que está sumando el piano O sea, no, no Está cantando solamente Está bueno, está bueno Es inglés nórdico Está bueno, está bueno Para mí está tocando bien O sea, suena peor ¿Qué dijo eso? Se salteó el duolingo Igual no se hicieron cuenta Que Abel Cuando se da vuelta Y no dice nada Él está mandándole la orden a las lobas De que sigan gritando Porque el tipo Abel El tipo gritan Y no hace así Abel se da vuelta y hace Como que quiere Abel le gusta ver a las lobas gritar Y las lobas le gusta Que Abel las escuche gritar Entonces aplauden más Es como Sí, ay, no Está mirando Abel Entonces como que les gusta más Entonces él es como que alienta Y eso está mal Predict Flor Peña se va a quebrar cuando hable Lo que vos no tenés Encontrar el deseo No, no ¿Cómo puedo entrar a las lobas, Bofe? Es que uno nace siendo loba ¿Eh? Básicamente estás en construcción Porque sos una adolescente Por eso no tengas botón dorado Para que no quemes etapas Ahora, si tenés 8 años Sí Porque hay una etapa Que sí queremos que quemes Que es entre 8 y 15 Justo esa edad Si tenés menos de 8 Botón dorado para que saltees Todas las etapas Si tenés 15 Ya pasaste las etapas Viví Estoy enamorado de tu voz Y enamorado de tu esencia Tenés 15 años Sí, ya lo sé Mire, tengo un documento Muchas gracias Por compartirlo con nosotros No, muchas gracias a vos Para vos cantar y tocar el piano Lo cual no es tan No, no es tan No es para nada sencillo Que tienen tanta habilidad Que sos una persona Además de habilidosa Talentosa Vamos a votar Ay, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? A ver, hola Perdón Sí ¿Puedo cumplir un sueño? No ¿Qué sueño querés cumplir? ¿Qué sueño querés cumplir? Este ¿Me ayudás? ¿Qué hago? ¿Vos? Ay, que no No es tu programa Necesito que convenzas a Abel Sí ¿Eh? De que hagamos un tema juntos Que cante un pedacito De una canción conmigo Vos seguro lo lográs Yo Perdón Producción Producción Sí, ¿me escuchan? Yo puedo cambiar mi voto Tipo, porque yo antes dije que sí Pero Me repito Quiero Para mí es un no Tipo, para mí estas cosas no se pueden permitir Ya como se me botea Las lobas lo piden Y pero las lobas Gente, son las lobas de Abel ¿Qué vamos a cantar? ¿Podemos cantar el himno de la Unión Soviética? Ojo que lo mejor y te vas Buenísimo No me gusta venir a quien amo Hasta sentirme ausente Quiero aullar Quiero aullar No me gusta matar las dos Le cagaban el show a la nena A la nena Ey, acapella lo hicieron Un montón ¿Te imaginan? Uno empezaba a gritar Y a ver, lo vas Estoy seguro que la chica Subió este video A sus redes sociales No es por ahí Y es más Estoy segura que lo pidió antes A producción Para spoilerlo antes Así como si no doliera Estuviera Todas con las manos duras Pero es que esta chica Ahora con esto Gana el re cariño de todo Y ahora todo el mundo quiere Que super mega gane Y no, no da ¿Me entendés? No, no Porque acá el botón dorado Está pidiendo No, está mal No puedes cantar con un jurado ¿Qué es esto? Porque juega mucho O sea Nada, no creo Ah, no Ah, no O sea Siento que Como que Este es un programa Donde juega mucho El si me caíste bien Si me caíste mal Si te conozco de antes o no Esto para mí no está bien ¿Qué sé yo? Eso es lo peor Es que las chicas están muy bien Música maestra No, y arrancaba Ya sé Votó dorado Vendí, Cami Que lo vamos a votar a Bel ¿No habían votado todavía? Ay, no habían votado todavía ¿Es cierto? No Yo pensé Si habíamos votado Nah Cualquiera Toque nervioso Pero Pero fue bien Creo que tenés futuro Bué, la cara de Bel Como No merezco estar acá Bué No Lobas Sáqueme de acá ¿A vos te gustaría Dedicarte a esto? ¿Sos autodidacta? Nunca he sido esa pregunta Nunca he sido esa pregunta Malísimo, Amir Sumate al chiste Creo que hay una idea Que dejes Por un tiempo De escuchar a Bel ¿Se imagina Segundo día Bel Dice Lobas Ataquen Y todo empiezan a bajar Y empiezan a pegarle al jurado God Para mí es un sí Para mí es un sí Para mí no es un sí Pero como medio que faltaste Respeto a todo el formato Para mí es un no Para mí es un sí El famoso para mí Hoy es un no Un sí, Cami Bienvenido A vos, tal El famoso de Esconche Buenas Hola Hola Buenas noches Son un grupo de qué De dobles de riesgo De K-pop ¿Cómo? Puta De riesgo Doble de riesgo Hacemos acceso Este puede ser el doble De Alpintos Porque Son profesionales De esto Sí El de la punta derecha Labura mucho En mis películas ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan obvio Y tan fácil de guionar? Basta ¿Por qué? Igualito Dos cotas de agua Basta Que lo diga yo Es una cosa Pega Bel Me encanta que el malo Lo primero que hizo Fue cerrar la comp Deja de jugar al Fortnite Boom Le cagó la partida Che El cocinero está atrás El chef El chef De la dinastía Ming No está haciendo nada ¡Opa! El chef lo va a cocinar De Mir Cuando se distraen Está el chef Atrás de Mir Agarrándola así ¡Opa! Con la compu Con la compu ¿Vieron que la jugada Que estaba por tocar el botón Y miró a los demás Y no lo tocó? Y espera que no toque a mí ¿Por qué le darías Una cruz a este espectáculo? Tipo Fue un espectáculo de acción Es algo muy distinto Por ahí sí No era tan realista Tipo Había unos golpes Que no te los creías Pero era algo Una propuesta nueva No estaba mal ¿Por qué no? ¿Por qué? Se ve re trucho Bueno Bueno Lo que pasa Que qué pasa A ver, a ver, a ver Lo que pasa Es que qué pasa Nos vemos en serie Y me pasa Porque he tenido Que dar algunas trompadas ¿Cuál? Eso no se nota En las películas Tampoco se tocan Se pone de una determinada manera Para que parezca eso No porque no sean buenísimos Sino porque Le vimos el truco Felicitaciones Por el trabajo físico Que hacen Eso seguro Te llamo en la semana Negro Para una película Pobres pibes Pobres pibes ¿Este potas god? Uh Y hago lo que es street dance Hago fusión Qué lindo Street dance Para los que no saben Es baile Dance en inglés Es baile Por si no Porque por ahí hay gente Que no es tan culta ¿No? Como yo Yo señor Emiratul Street dance Es calle baile Así que si alguien hace street dance Baila supongo En el asfalto Eso es algo que Aprendemos solo O sea Nos lo enseñan solo los bailarines Pero bueno Yo sé que ustedes viendo Este video Van a aprender ¿Ya vieron que se escuchaba El público gritando? Primero que el público Empezó a gritar Antes de que arranque el baile Prácticamente Y después como que no se movían Como que empezó a editar Un poquito antes Y cuando los enfocan después Están muy quietos ahí ¿Editan el público? No ¿Qué hace Emir? ¿Qué hace Emir? ¿Qué hace Emir? ¿Qué miras? Ay me lo perdí Me lo perdí Es buen tipo Enfocámelo a Emir Enfocámelo a Emir Eh amigo Muy bueno No Ay se sentó Trefe Yo la dejo cargada Yo la dejo cargada Un showman De principio a fin La propuesta súper bien armada Manejaste todos los estilos Que sabés La verdad que eso es Una cosa de locos También te voy a decir Como Emir Con todo respeto Te fuiste a la mierda Andate la c**a de tu mano What the f**k ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Además No fue para un what the f**k El show Estuvo bueno No fue para eso No, 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 no El prestigio que de este tipo Bajó en niveles Estratosféricos En este programa ¿Saben para mí lo que pasó? Para mí lo que está pasando Con Abel Es que Escuchó que Emir Dijo una frase Y dijo No creo que me robe El protagonismo Pum Tiro yo una frase peor Para mí es un sí Para mí es un sí Para mí es un sí Bienvenido a los alergé Igual es muy bueno Igual es muy bueno ¿De dónde vienen? Somos de Tucumán Provincia de Tucumán ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¿Por qué golpe la monstra tiene gusto a mate? Se la tiene cargada, hijo de puta No, suena tremendo No, amigo, gol Muchas gracias ¿Vos te transformás cuando empezás a cantar? ¿Una sed peligrosa me dio cuando se volviste a cantar? ¿Lo felicito? Yo también lo felicito, muchachos Tienen todo Me encantó La verdad que quisiera tenerlos en mi fiesta Porque sentí eso Gracias por regalarnos esto a mí Y a todos los que están viendo esto en sus casas Para mí es un sí Para mí es un sí Para mí es un sí Bienvenidos a Vox Talent Vos me temperiste a Emir Mejor, mejor Buenas ¿Qué te trae acá esta noche? ¿Qué te llevó al pool dance? Pool dance Ahora sube Como diría Coscú No es una canción que escucharía en el auto Está raro Está raro Ahora mira, esto lo va a volver loquísimo ¡Ay! Por eso te lo hice jurado Porque yo no lo entendí Que el concepto de lo que quisiste hacer es hermoso Y profundizaría más aún en eso ¿Cuál es el concepto? Que eso es un hielo De oruga mariposa Creo que es un poco eso lo que vos quisiste contar Para mí era un hielo Y se derritió Cualquier cosa No había entendido nada Cómo eso se transforma en algo más liviano Si no, las energías son todas las mismas Y te faltó pensar en un hilo conductor ¿Viste? Bueno, vamos a votar ¿Les parece? Para mí un no o dos debería llevarse No puede llevarse cuatro sí Para mí es un sí Básicamente más que Got Talent Es un Got Ganas O sea, con tener ganas de hacer algo Bueno, ya está, amigo ¿Vos tenés ganas de bailar? Bueno, ¿te gusta bailar? Y ya está, anda Sos bueno, sos malo Baila igual Para mí es un sí Para mí también es un sí Bienvenida a Got Talent, reina Tenés el sí absoluto Eh, vos estás increíble O sea, literalmente Es al azar O sea, literalmente Para mí Giran un dado Antes de arrancar Se tiran un dado Plum Si sale sí, sale no Bueno, ok Inventamos por qué nos gustó Inventamos por qué no nos gustó Tampoco quiero ser tan hater Porque me pareció que era malo tampoco Pero me pareció cuatro sí Pará De hecho, hemos visto mejores No entiendo como que Pasa el que les pinta Quizás alguno Hizo algo bueno Pero no les copó Bueno, chau, no Hace algo malo Pero por alguna razón Conectamos Sí, no tiene ningún No hay ningún criterio Literalmente no hay ningún criterio ¡Hola! ¡Hola! No lo puedo creer Creo que no sabía Donde te metías, rey Voy a cantar A mi abuelita Y a mi abuelito Que están los dos No la cuentan Los dos me miran desde arriba ¡No! ¡No! Perdón, perdón Bueno, bueno, bueno Chicos, chicos, chicos Yo no tengo abuelos Los cuatro Vamos a una cosa Mis cuatro abuelos Mis cuatro abuelos también, eh Mis cuatro abuelos también Caput Estamos lo mismo Mis cuatro abuelos No están Ya está Ya está Mis cuatro abuelos ¿Quién no lloró? ¿Quién no lloró? Amar como a mí Lo dejaron de querer Otro amor Y perdió a llorar A que no lloré Un adiós La fusión de Tiago Pensé que hay milo Muchísimas gracias ¿De qué sabor que tenés, eh? ¿Eh? Sí, Leandro, dale queso a vos ¿Qué? Un poquito exigido Y lo estás sufriendo Un poquitito Te darás canto Si tuvieras la posibilidad Una vez Lo vas a disfrutar Todavía mejor Es un carisma Y un ángel La verdad te felicito Te súper felicito Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias ¿Saben qué se parece también? A Psycho Es un sí Para mí es un sí Muchísimas gracias Para mí es un sí Para mí es un sí también Bienvenido Buena, buena Ay, creo que le está rando Le está rando un poquito Al tiempo Acá dice Seguro Flor tiró un comentario Fuera del lugar Hablando de sus dedos Mal ¿Quién pudiera ser guitarra? Eso no, lo oscuro Es lo que toca el tipo ¡Guau! ¡Eh, ninguna cruz! Bueno, 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 bueno Emir no sabe qué opinar Porque él pensaba por una cruz Y está mirando a los demás ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Creo que no fue tu mejor día ¡Eh! Siento que no es lo mejor Que podés hacer Deben ser capítulos nuevos Maduraron por los comentarios ¿Qué? ¿Por qué? Pero siento que no fue tu mejor día Pobre Muchas condiciones Para convertirte en un guitarrista Me encanta el chat Están todos peticiando Pero tocó re bien Pero es un capo Vétele nomás Vétele Brillaste Por mí brillaste Lo dije bien Lobas, perdón No Le tenía miedo a las lobas Arbola re-roqueaste, papi Pero estamos haciendo un buen trabajo ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! Permíteme, Abel Permíteme decirlo No lo están haciendo No, 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 no No lo están haciendo El país entero Está en desacuerdo Con la opinión Que lo estaban los cuantos No lo están haciendo Perdón, lo quería decir, gente Me dejaron servido de manejar No lo están haciendo Si hay algo que no lo están haciendo Es un buen trabajo ¡Uh! Los estamos educando ¿A quién? Los estamos educando ¿Quién pudiera hacer guitarra? ¡Ja, ja, ja, ja! Por los dedos Sexo Para mí es un sí ¡Sí! Se aprendió un montón Hoy para mí es un sí ¡Pero yo te digo que sí! ¿Qué acaba de pasar? Este programa está dando mucho cringe, ¿eh? Vengo a hacer un poco de beatbox Es algo que... ¡Vanco, vanco, vanco! ¡En fin, algo distinto! ¿Por qué pide aplausos? Si justamente el... ¿Por qué él tenía que hacer los sonidos? ¡Marcelo! ¡Agáchate con el celo! ¡Ah, y Emir cuando empieza y hace un baile Le va a poner cruz ¡Ay, qué bueno que es! ¡Me encanta! ¡Ay, qué bueno! Siento que el beatbox es algo que te sale bien Ok, pero tenés que dar una especie de show O sea, es lo que siempre dicen en el show televisivo Siento que en el beatbox tenés que armarte algo que esté bueno Tipo, tenés que jugar con algo, algún objeto Hacer alguna mímica, no sé Es como que... Para mí va por ese lado Además, si sigue, porque no está haciendo nada nuevo Si sigue, le van a dar cruces ¡What the fuck! No puedo creer que no le pusieron cruces Utilizó técnicas muy difíciles de lograr Yo sigo tutoriales de beatbox, gente Me deslaces Ey, yo me veía tutoriales de beatbox cuando era chico Ojo Es un sí Un sí de la Joaquín ¡Gracias! ¿Eso fue todo? ¿Eso fue la única evolución? ¿Ya está? Para mí es un sí Ey, bueno Para mí es un sí Para mí es un sí también Bienvenido a votar en la Argentina ¡Era! Raro, ¿no? Como un tipo... Acá le llegó por el pinganillo, chicos A este le tienen que decir que sí Porque está pagando algo Este, chicos Este es amigo del productor Así que todos digan que sí Ah, bueno, bueno, bueno Es muy difícil Es una técnica que lleva años Te creo Para mí es un sí ¿Listo? ¡Hola! ¡Buenas! Vamos a hacer ruedas irduo Que es una disciplina de circo Y lo vamos a combinar con tango Ay, se limita a bailar en el aro A mí me gusta Porque creo que hasta ahora No vimos uno que sea un dúo Bailando con el aro Si no es el himno de Argentina Olvidate del dorado Raro eso Foco, mira Puedo hacer esto ¡Plup! ¡No! Me gustaría que Flor No le dé cruz Para ver la... La... Para ver la devolución Escuché la devolución Muchas veces Ponen todos cruces Y listo Gracias por venir Y se van Como bueno Fue muy malo Chao Ahora, si no hay cruces Le dan la... Le dan una devolución Por eso me gustaría saber la devolución Para ver qué onda Qué no le gustó A ver Gracias, Flor Los obligaste a dar una devolución Quiero decirles Que lo que hacen... Obviamente que Flor Le va a dar una devolución negativa Porque todos pusieron que no Y ella entonces Tiene que sumarse al grupo No puede decir Ay, me encantó Lo que me pasa es que Es como si fueran dos shows Lo que me pasa es que Como si fuera algo negativo Si los otros no hubieran dado una cruz Flor hubiera dicho Me gustó La verdad que está bueno Combina todo Me gusta Piola Listo, ya está Ahora, como los demás dieron cruz Lo que me pasa es que Lo que te pasa es que Si no diste cruz Para vos fue bueno el baile ¿Por qué tenés que sumarte A lo que dicen los demás? No hay tanto conocimiento del baile Y entonces El fuerte de ustedes Como la... El aro Me faltó el aro Me pasó que el baile No me encastraba con el aro Como ni fun y fa, chicos Sinceramente Sí Abel Pintos Años y años de carrera de música Chicos Para mí hoy es un no Para mí hoy es un no Gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias Hola Hola Me etiquetaron en muchos tweets de esto Me dijeron Quiero ver la opinión de vos, Fede, esto Y dije No voy a ver nada Vi los primeros tres segundos Y temí por mi vida Nosotros somos bailarines de twerk Por favor, con el himno argentino Me muero por verlo Bueno, dale, mis reinas ¿Por qué mis reinas? Si los chicos, los dos dijeron Contentos ¿Por qué nos tratas de...? Bueno Inicialmente les daría botón rojo Porque no quiero que haya un día donde esto esté pasando Y Samuel Johnson esté del otro lado Mirando No quiero que Samuel Johnson mire esto Voy a dar una opinión 100% objetiva ¿100% objetiva? Y sin guiarme de lo que dice la gente No me parecen buenos Yo creo que un espectáculo de twerk Podría pasar Sí, si lo hacen bien, podrían pasar Siento dos grandísimos problemas O en este caso Cuatro pequeños problemas Y voy a hacer... Escúchenme Siento que los tipos no tienen tanto bure No tienen tanto trasero Por lo cual, el twerk se pierde mucho Porque si vos no tenés traste No hay nada que se mueva O se mueve como tieso Siendo que le faltan nalgas Ya les digo Un espectáculo de twerk No me parece que sea como No tiene que estar O mal, mal, o mal No, puede ser un espectáculo de twerk Masculino también Pero siento que falta eso Siendo un espectáculo donde justamente Lo principal son las dos nalgas Es el traste, es el trasero, el culo Como quieran decirles Me parece que falta eso Y por otro lado siento que no está tan bueno O sea, esos en particular Están ahí Cinco, seis Justo No me parece que esté mal Anda y baila vos entonces, ofe No, acá como dice el auti Yo soy creador de contenido Yo hago otras cosas Y yo, lo que yo hago Hace que vos Tengas tu culo peludo Y grasoso Y lleno de transpiración Apoyado a la silla Y viéndome a mí O sea, que lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo bien Yo creo eso Para mí ¿Puede haber un espectáculo de twerk? Sí ¿Puede haber un espectáculo de twerk masculino? También ¿Pueden ustedes usar la tarjeta new Para ganarse una Playstation 5? También Pero, para mí Es eso el problema No me gusta en particular ellos dos Hay mucha falta de coordinación también Y Emir Emir es un Emir es un Y por cuestiones legales No voy a decir ninguna palabra Ustedes completen O sea, Emir es un Puntos suspensivos Digan lo que quieran Digan lo que quieran No, a mí me haces un Eso Pará, amigo Se tate un rato Otra cosa que digo Y ojo, gente Yo soy una persona que O sea, yo O sea, me parece que está perfecto Que lo hagas Pero, insisto Para mí No se aprecia tanto por esto Y vos podés decir Bueno, pero ellos quieren ver igual Bueno, perfecto Pero lo que El centro del twerk Siento que no se aprecia tanto Y fíjense Podrían haberse puesto, por ejemplo Unas calzas O algo Hay unas calzas que tienen Que existe como que Remarcan más El trasero Como que están hechas para que Levante más Podrían haber usado eso Y se notaría más ¿Me entendés? Hubiera estado piola eso Siento que justamente Lo que Lo que Lo que se pusieron No No favorece No favorece Y no No favorece porque marque No marque No, justamente no favorece Porque no favorece A que te marque el trasero Para el show O sea, eso Específicamente eso Y Emir No te estás No te están chamullando Podrías parar un poco Con esas caras Porque son bastante incómodas Son muy incómodas Yo hago ese baile Vos me mirás así Va a estar Punto de su presión Obviamente que van a poner Cuatro sis Y van a decir que son Los mejores Porque no hay objetividad Gente, ya la objetividad Se perdió Hay mucho cagazo De hablar Y decir cosas Yo no tengo pelos en la lengua Gente Yo no tengo Ninguna Ninguna drama Decirlo Para mí Está perfecto que lo quieran hacer Está perfecto que dos hombres Hagan twerk Obvio Háganlo Sean libres Pero para mí No fue tan bueno Y la queso Y la queso Bueno, callate Cerrá el orto Cerrá el orto Flaco Y descarrate new Que te puede ganar una Playstation 5 En un sorteo Y por cada compra de 3.000 pesos que hagas Participás Porque tenés más chances De ganártela Es muy difícil Hay muchas disociaciones Muchas cosas acrobáticas Que hicieron que son muy complicadas ¿Cómo cuál? A mí me encantó A mí me encantó Esto está normalmente conocido por chicas ¿Viste? Claro, claro Y por más que lo hayan hecho bien o mal Por más que lo hayan estado bueno o mal Hicieron algo que rompe con lo cotidiano Y eso Like No, Emir Eso no lo ha No tenés que valorar eso No tenés que valorar eso No tenés que valorar Que veo dos chicos hacer Una expo de twerking Una expo Una expo Se fueron a un galpón Y expusieron A romper cosas Y eso a mí siempre me resulta muy interesante Se nota que lo hacen bien A ver, a ver A ver Siempre que un hombre hace un baile de mujer O una mujer hace un baile de un hombre Es un mensaje que dan Pero a veces algunos no quieren dar un mensaje Y simplemente quieren demostrar un talento que desarrollaron Los pocos que llevan talentos Es que exactamente siempre Siempre que pasa esto Meten la idea De que estás De que venís para dar un mensaje De que venís para demostrar algo De que venís para representar a Por ahí no Siempre que yo soy un pibe Que me encanta mover el culo Me encanta Corta No vengo a Ah no Yo vengo en representación No, no necesariamente Podés vivir sin representar algo Si soy una bandera de algo Y es lo que yo siempre lo digo Yo, o sea Yo lo he dicho ya en varios videos Yo siendo gordo No, no voy como gente Los gordos también podemos ser streamers No, amigo Yo como una hamburguesa Me chupo un huevo Y me río de eso Ya fue No voy a quedar representando Nada, no ¿Y por qué? Porque hay gordos nefastos Y hay gordos que son unos capos No voy a representar a nadie No, no Yo no represento nada Yo hago la mía Y a mí me gusta lo que hago Y ya está Como que qué sé yo Y los gauchos y las guitarras No pasaron entonces No, bueno eso también Bueno, todavía no sabemos si pasaron esto No los critico Lo que están haciendo Critico la performance Mostrar el culo el 70% de la coreografía ¿Y qué? A ver, ¿se van a poner ropa en el medio del coso? Gente, tampoco critiquen por criticar No critiquen Ah, mostraron el culo Movieron el culo No, critiquen si lo movieron el culo bien Si movieron el culo bien O movieron mal Eso es lo que tienen que criticar El twerk es un baile Bueno, pueden hacerlo bien Pueden hacerlo mal Eso, para mí Uno lo hizo mazo Y el otro lo hizo mal Punto Por ahí se malinterpreta Por el hecho del tema de los físicos y todo eso Yo siento que Porque nunca hay que hablar del físico de las personas Pero siento que en el twerk Que es un baile donde se destaca la cola Si tenés poca cola Es más difícil evaluar, ¿me entendés? Es más complicado Entonces, para mí en eso también falló Fallaron Y hasta quizás La ropa que tenían puesta Les perjudicaba más de lo que les beneficia Algunos están medio homófobos y tontitos No, tal cual Es que sí, por eso La gente se pone homófobica O sea, simplemente Fueron dos chicos bailando twerk Ya está Malísimo No, amigo ¿Lo viste el video? ¿No lo viste? Yo siempre intento evaluarlo de forma objetiva ¿Qué sé yo? Es que no les fue mal y listo Para mí no fueron buenos No fueron buenos twerkers Pero ahora pasa una chica bailando twerk Con un culazo Y todos los homofóbicos de acá Van a decir Buenísima la mina ¿Me entendés? Entonces, seamos parejos Más allá de si volvieron el culo Si no lo movieron Si estaban en bolas Si no estaban en bolas Yo creo que el traje no los benefició Porque es un traje donde se tiene que mostrar bien el trasero Y no se No, no estaba bien Que hasta incluso unas buenas calzas Hubieran destacado mejor Pero para mí es un no Porque no lo hicieron bien No por ni la disciplina Ni si mostraron el culo Ni si son hombres Ni si son mujeres Eso para mí no tiene nada que ver Ni debería ponerse en la mesa Dicho eso Este octubre Vótenme como presidente ¡Vamos! Tampoco quiero cancelar Abel Abel ZT No, lo primero es que claro Yo me imagino una señora Una señora de 80 años en su casa ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Y de fondo Le lleva una llamada ¿Vas a entrar sin pedirme? ¡Hola! Claro, es una fanática De Abel Pinto Está chocha con esto ¡Qué forzado todo! ¡Qué forzado todo! Bueno, vamos a votar Vamos a votar ¿Puqui? Para mí fue sí Bueno, quería, no sé Un día quiero ser yo La que causa atención Para mí es un sí Para mí es un sí Para mí también es un sí Bienvenidos a Punt Gente, me voy ¿Vieron que yo con Gran Hermano Chile Estaba teniendo días oscuros La semana pasada Que no me gustaba ningún capítulo Era como Quiero que termine, que termine, que termine El último capítulo que vi Me encantó Me pareció re piola Con Got Talent Siento que Cada vez está peor, amigo Cada vez está peor Es increíble Lo bueno es que No sé cuánto faltará Pero no creo que falte mucho, mucho Para la próxima instancia Con los buenos O los mejores Tipo, quiero empezar a filtrar A mí no necesito filtrar Es como que Cada uno que pase Claro, no veo la hora Que llegue a la segunda etapa Para ver cómo filtra a la gente Que le dijeron que sí Porque sí Pero bueno Lo bueno es que en breve Vienen los que eligen la producción Ah, ojo Espero que se tomen bien Mi devolución Yo posta No me gusta quedarme callado No me gusta hablar al pedo No me gusta sumarme al tren de Bardeo por bardear Critico por criticar Me gusta porque Ay No te metas porque es un niño Yo voy a A ser sincero Yo voy a dar mi opinión objetiva Y de eso se trata Y por eso a la gente Le gustan mis reacciones No sé si Si estoy muy contento Con haber dicho que quizás Los tipos no tenían El trasero adecuado Para hacer eso Por ahí no sé si estuvo bueno O no Pero por otro lado Siento que Es una disciplina Donde tenés que tener trasero Entonces es como que Es importante si lo tenés O no lo tenés Es como creo que Es un momento donde Sí se puede hablar del cuerpo Porque Nada, necesitas Y si no lo tenés Tenés que destacar O intentar rebuscártela Para que destaque Si no tenés trasero Bueno es complicado ¿Vos tenés GP? Yo creo que tengo trasero Para hacer twerk Yo creo que tengo Habría que probar No se tomen mal Mi opinión Como que no No se malinterprete ¿Qué sé yo? Pero eso es lo que opino Gente Eso es lo que opino Espero que Espero que se entienda Me las piro vampiro Gracias por estar Me voy antes Que la gente siga bardeando Los quiero mucho Gracias por este capítulo De God Talent Nos vemos el próximo Que será mañana Probablemente y cuatro Así que bueno Gracias por estar Gracias por mirar Y esto ha sido Fanchi Pinto Maddofucker Rebix Nos vemos En el próximo episodio I love you